¿Cuáles considera que son las principales fallas de la sentencia? Creo que hay una que es gravísima, que es que la resolución carece de una adecuada motivación. Es decir, uno de los derechos fundamentales especialmente establecidos en la Constitución es el derecho que todos tienen a que la sentencia esté debidamente fundamentada. Precisamente con la idea de que los ciudadanos tengan una respuesta no arbitraria a sus pedidos. Si uno lee la resolución del tribunal, le da la inmediata sensación de que es una sentencia absolutamente arbitraria. Antes que acudir a las razones, se acude a la sarcasma. Hay muchos de los argumentos desgozados por la universidad que son tratados sarcásticamente y hasta con burla por el tribunal. Y eso no es propio de un órgano jurisdiccional imparcial. Eso es propio quizá del debate con la otra parte, pero no de quien tiene que resolver. Quien tiene que resolver sobre argumentos debe dar razones, no debe utilizar el sarcasmo, la burla. Y eso es creo lo que en primera línea desacredita de manera absoluta la sentencia del tribunal. En segundo lugar, la sentencia del tribunal decide sobre aspectos respecto a los cuales no debía decidir. Porque entra a un análisis acerca del contenido de los testamentos a Rebagüero cuando en realidad se le pidió que entrara a analizar única y exclusivamente acerca de si las cartas del señor Muñozcho constituían o no constituían una amenaza a estos dos derechos fundamentales que la universidad había planteado. No era objeto de discusión en el proceso la interpretación de los testamentos a Rebagüero porque el amparo no es la vía para discutir sobre la interpretación de los testamentos a Rebagüero al punto que simultáneamente al proceso de amparo había dos procesos civiles en los cuales se estaba discutiendo acerca de eso. Mal ha hecho el tribunal en pronunciarse sobre algo que órganos jurisdiccionales del Poder Judicial estaban resolviendo.